Pedir acceso a información pública o documentos estatales es un proceso complicado y tan lento que puede tomarte semanas de colas, papeleos, formularios y al final del camino no obtener lo que buscabas. Por suerte, ahora tienes PideLine, donde podrás hacer solicitudes de acceso a la información pública de manera rápida y sencilla. Además, cada vez que una solicitud sea respondida, ésta se hará pública. Y facilitará que otros usuarios puedan acceder a ese documento aún más rápido y sin perder tiempo. Solamente tienes que ingresar a PideLine.info desde cualquier navegador web. Haz clic en Envía una solicitud y en el formulario y tu mensaje de la manera más detallada posible. Presiona Enviar y espera que la institución responda a tu pedido. Fácil, sin colas ni papeleos y desde la comodidad de tu casa. PideLine.info. Haciendo público tu derecho a la información pública. Otra buena idea de Hiperderecho.